El avance fue de la película El espía que sabía demasiado, que en realidad se llama Tinker, Taylor, Soldier, Spy, que es una... El espía que me amó. Así suena, ¿no? Esa es la novela que está leyendo Colin Farrell en Total Recall. Ah, eso es lo que quería ver. Oh, sí, porque no le alcancé a... Yo también, yo pensé que eran... O sea, sabía que era algo de espías, pero no alcanzaba a leer. Yo creo que era por referencia. Bueno, ahorita hablamos de eso. Sé que están ansiosas por el vencedor del futuro, pero ya vamos a llegar al tema. Antes de eso, vamos a hablar precisamente de esta película que no es realmente una estrena. Es una estrena aquí en la ciudad de Tijuana, pero esta película es del año pasado. De hecho, estuvo nominada al Oscar Gary Ockman como mejor actor. Hubo otros rubros ahí en los que estuvo también nominado en los premios, en los prestigiados premios de la Academia. Y esta película, como pueden ver, es, como su nombre lo dice, sobre espías. Pero, a diferencia de las películas de espías que conocemos, como un rollo tipo James Bond o las actuales o más recientes de Jason Byrne. Esto se mete más en una onda más como... No convencional, sino como más del día a día de los espías, como realmente trabajan. Obviamente se ubica en una época, en la década, principios de década de los 70's. Para que se den una idea de qué trata la cinta, obviamente nos ubican en lo que es la Guerra Fría. Donde uno de los directores del M16, ¿cómo le llaman? EM6. MI6. ¿M16? ¿De dónde es el James Bond? ¿M-I-6 es el James Bond? No, ¿M-I-5, no? ¿O qué es? ¿Cuál es el de verdad? MI6, es el James Bond. El de James Bond. ¿M-I-5 es el de verdad? Es como una banda juvenil. Es más bien una banda. Se supone que este es el grupo de inteligencia británico y le manda una información a lo que es al hombre que dirige la cúpula de este grupo de espionaje que es Control, que se conoce como el seudónimo de Control, que es John Hurt. Le llega el pitazo, por así decirlo, de que hay un topo. Los topos son los que están infiltrados, que hay un infiltrado por parte de la Unión Soviética. Entonces, al mandar una emisión él para descubrir quién es, se sale todo de Control, hieren a uno de los espías, corren a este personaje. Entonces, como es desconfiado Control, él sospecha de cuatro funcionarios que son los que pueden estar involucrados con este topo y para hacerlo de una manera que no descubran ellos quién es, contratan a un agente jubilado que es George Miley, que es Gary Oldman, que él junto con otro agente que pide y otro agente retirado van a investigar quién es realmente el topo que está metido en el M6. Entonces, de eso más o menos trata la historia. El topo era Jodorowsky. ¿Eh? Es lo que está metido. ¿Cómo? El topo era Jodorowsky. El topo de Jodorowsky. Este, bueno, yo, bueno, a ver, primero, señor productor, usted, díde sus dos centavos. La primera impresión. La primera impresión. No, yo voy a dar la primera impresión porque yo no la voy a destruir ni la voy a lavar porque a mí me costó mucho trabajo seguir la película. Este, como ya existe en video casero, pues yo la vi en mi televisión porque no quería, bueno, nomás tenía una función, bueno, nomás estaba en un cine, ¿no? Y dije, pues la voy a ver en la tele. Y la primera vez que intenté verla, pues me quedé dormido. Y la segunda vez, pues la concluí donde me quedé. Y, bueno, yo pienso de la película, o sea, si mi impresión es que no me gustó, pero no porque sea una mala película, sino porque no me siento cómodo recomendándosela a alguien. Donde sí fue como, bueno, no sé si fue, no fue exitosa, pero sí fue como que, pues, nominaron incluso hasta premios a Gary Oldman, ¿no? O sea, que tienes que estar bien en el mundo. Sí, es una cuestión de espías como demasiado intenso, a lo cual yo no soy fan, digo, yo sí me atrae, digo, bueno, iba a mencionar los Jason Bourne y eso, pero no. O sea, a mí sí me gustó, yo, mis géneros predilectos o mi, a la manera en que yo sigo las historias son otro tipo de narrativas. Aunque sí me gusta el cine lento, por ejemplo, a mí sí me gustó mucho Let the Ride One In, yo creo que ahí me pasó como con... Ah, que por ejemplo no mencionamos que el director es Thomas Alfredson. Thomas Alfredson, por ejemplo, Let the Ride One In y Somos lo que hay, son esas movies que yo, que la misma sociedad o la comunidad o la crítica las catalogo como cine de terror, pero en sí son dos películas, bueno, yo las pongo juntas, son películas que, incluso una película serbia, Serbian Film, son esas películas que la crítica les da, pues las mete mucho en el cine de género de terror, pero yo las pondría como que son dramas que exploran diferentes. Entonces, Let the Ride One In me gustó, pero yo siempre supe que no era una película de terror, ¿no? En este caso, este, este, el espía que sabía demasiado, si es este, es una manera, aborda la temática de espías de una manera de la cual yo no soy muy fan y yo como sé que está basada en un libro, obviamente, sí, obviamente como yo, según está basada en una novela, bueno, no según, está basada en una novela que ya se había adaptado también en los setentas con Alec Guinness como el protagonista, entonces... Era película para televisión. Ah, ok, ¿qué pensé? ¿Era serio o película? Yo leí que decía miniseries. Película para... En IMD me decía miniseries, pero imagino que era como de, ¿qué, cinco o seis capítulos, no? Pues no, no la vi, no, 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 no podría opinar. Es, al fin y al cabo, se puede tomar como un remake, pero no, porque como es una miniserie para televisión, pues... Pero, en función del tema de hoy, lo vamos a tomar como un remake. Como un remake, para que vaya con el... Con el tema. Vamos a haber tomado como parte de, del tema de las adaptaciones. Entonces, bueno, la, la, la conclusión a la que puedo llegar es que la movie, me sentí como una rubia viéndola porque no entendí lo que estaba pasando. No, 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 no que, no que sea confuso. Por ejemplo, mucha gente le confundió Inception, no que Inception sea confusa, pero no, no está siendo clara con lo, o sea, no, 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 no es, que Inception obviamente es más comercial, ¿no? Y si tiene como, es mucho más clara, pero es uno de esos movies que sí tienes como que clavarte un chingo para saber qué es. Sí, pero si, si pierdes la onda no sabes qué onda. Para entender la progresión de las cosas y quién es quién y los nombres y todo eso, cosa que cuando yo la vi, te digo, la primera vez me quedé dormido y no estaba como en el humor para seguir esa historia y aparte no, era, yo lo, yo lo sentí casi como leer un libro porque estamos, es una narrativa muy tranquila, muy tradicional, entonces, digo, no, no estoy diciendo que sea algo malo, o sea, pues digo, la movie no la recomiendo ni digo que es una mala movie, yo creo que a lo mejor si es una buena película si le hubiera dado yo la oportunidad, pero no, no llegué yo a eso y aparte la movie no me convenció de que tenía que tener mi atención, entonces, digo, y pero, porque no me atrajo de esa manera, entonces, pero no es una crítica. Yo siento que eso le puede pasar a mucha gente porque en varios comentarios, en varios foros de internet es como una de las críticas más comunes que tiene la movie. A mucha gente le pasó con el americano eso también. Ah, pues mira, qué bueno que lo mencionas, está más en ese rollo la película, yo iba a mencionar que, bueno, no lo mencioné, la de película la dirige Thomas Alfredson, está adaptada de una novela que se llama Tinker Tailor Soldier Spy de John Lee Carey, que fue el que también escribió la del Jardinero Fiel, entonces, dentro de ese, dentro de ese género, dentro de ese estilo que tiene este escritorio, sí, sí es muy intensa. A mí lo que me gustó, bueno, se considera la mejor novela de espías escrita en la historia del mundo, ya saben cómo también son los críticos literarios, ¿no? No, y me lo creo como, como libro me lo creo porque ya es otro. Pero a eso quiero, a eso quiero llegar, la película probablemente ya, ya estamos nosotros tan influenciados con un cine de espías tipo James Bond y tipo Jason Bourne que sí son muy entretenidas o Misión Imposible, que cuando nos cae una película donde vemos el día a día de estos espías que no es precisamente un trabajo donde van a estar saltando como changuitos de edificio en edificio o que van a ser armas, que no es malo, ¿eh? Claro, yo no esperaba eso tampoco porque a mí sí me gustan como los thrillers, este, así policíacos, sino que la estructura de la movie es muy rara. Lo que tiene la película es que no nada más tienes que escuchar las pistas que te están dando en los diálogos porque yo también me perdí con muchos nombres. Ya al final fui armando algunos personajes, por eso sí, ya al principio no ubicaba muy bien lo que hacía el personaje de Tom Hardy que, por cierto, salen muchos actores británicos conocidos, Gary Oldman, John Hurt, Colin Firth, Tom Hardy que acaba de salir en Batman. Entonces, pues casi todo el cast, ¿no? De hecho ahí estamos viendo imágenes del original. Toby Jones, que es muy menospreciado, este actor que lo ubican más en comedia pero que es un gran actor. Entonces lo que yo ubico en esta de la espía que sabía demasiado es que sí es muy densa, de entrada también, ¿qué personas abajo de 30 años recuerdan la Guerra Fría? De ahí el contexto también te tienes que ubicar. No lo veo yo como un defecto, sino como algo muy interesante porque es una época del mundo que fue muy significativa, ¿no? La Guerra Fría y el conflicto entre estos... Y muy oscuro porque casi nadie se acuerda qué era exactamente lo que estaba pasando. O sea, se acuerdan de lo grande, pero nadie sabe qué pasó, pues, o cómo... Y todo ese trabajo de espías infiltrados que tenían tanto la KGB como el IM6 o también la CIA o el que era de Estados Unidos, todas esas labores que aquí se ubican entre británicos y soviéticos. Entonces, a lo que a mí me gustó de la película que sí me enredé con los nombres de los personajes o los diálogos es que también aquí marca mucho el estilo de Thomas Alfredson, que también sucedió en Dead Red One In, que no todo te lo explican. Había escenas que sucedían y no te explicaba, como que te deja a ti que armes. Obviamente aquí el material es más denso porque estamos hablando de espías. Sí, porque yo no he visto la película, pero sí me acuerdo. Dead Red One In no te decía, pero no había cosas que no entendías. Era muy difícil que no entendieras las cosas, simplemente no las verbalizaba. al final lo llegas a entender y de hecho ni siquiera es un misterio extraordinario porque desde un principio sabemos que es lo que están investigando, al final no voy a decir spoilers pero no es que te impacte lo que sabes al final sino como lo manejan, no es tanto lo que dicen, o sea es tanto lo que dicen lo que vemos y hasta la personalidad de cada uno de los personajes es lo que te va a ayudar a que armes toda la historia, entonces si está complicado, si comparto la opinión del producer de que si, a lo mejor hay público que se va un poquito enredar con todos estos diálogos no somos tampoco que es para cierto público ni nada, pero al ser una película también es difícil recomendarla decir cierto público yo no lo diría en el sentido así pomposo pedante de crítico de cine solo lo entendemos los elites donde si es para cierto público que si estás dispuesto a verla, porque una persona, bueno puede meritar tampoco la opinión del público común pero una persona que está esperando entretenerse así de una manera tradicional aunque no tenga que ser exactamente de explosiones y eso simplemente una película tradicional, por ejemplo mucha gente Let the Right One In perdón, tampoco les gustó porque era muy normal y a pesar de que la historia es menos confusa o sea, más bien no es confusa es una historia straightforward es un niño yo creo que la y también es algo diferente porque digamos la de tengo, no he visto la película pero están tocando un tema que para en sí es serio espías, la garra fría cuando te lo tomas en serio es serio Let the Right One In como era sobre vampiros el simple hecho de ver una película que se lo tomaba en serio tenía su su como otro nivel de de que ay alguien lo está haciendo de neta que ahí tiene paralelos con Batman de Nolan que es esa ficción bueno bueno diferente pero al tomar una ficción y ponerla en un este en un contexto realista sí pero sí sí no pero la de Let the Right One In sí fue all the way sí sí ahí sí fue all the way entonces yo recomendaría yo creo que esta película para personas que les gusta el suspenso pero la intriga sí porque a fin de cuentas sí te meten ese rollo ¿no? entonces fíjate que ahorita estaba mencionando algo Abraham Sánchez dice una película que se toma su tiempo la dirección y el diseño de producción están impecables eso también yo creo que es algo por ejemplo las tomas que he visto se ven hermosas un participante del chat Duvier dice una tía mía la miró y me dijo que no entendió ni madre lo que están diciendo la película me recuerda había un chiste antes que era sobre cuando comparaban CSI con el resto del mundo decían en CSI resuelven un caso en media hora y lo curioso es que ¿de dónde es la película? en Gran Bretaña en una serie es una miniserie de como 14 capítulos para un crimen sí entonces como que hay sí es una diferencia de cultura también aparte estamos ante un novelón yo no he leído la novela tampoco puedo decir que la si la adaptación es totalmente fiel al libro he escuchado que son detalles los que han quitado como que el ayudante de Gary Oldman no sale la pareja de los cosas así que realmente no afectan la narrativa yo terminaría diciendo que es la segunda película que había de Thomas Alfredson no puedo decir que es un que es el el nuevo genio pero la verdad a mí me encanta cómo dirige este director se me hace que mezcla muy bien la habilidad técnica de un David Fincher lo visual de un David Lynch y hasta lo dramático de un David Lynch los tres Davids triple D triple D yo siento que Thomas Alfredson si llega a ese nivel hay que ver o sea cómo siguen sus siguientes películas en el mismo nivel de calidad ojalá nunca lo traiga Hollywood aquí que se quede en Europa que allá haga su cine que no le pase un John Woo lo vas a estar viendo haciendo películas con el morro de Twilight y no el que se llevó el Cosmópolis el otro el lobito Simón entonces eso es el comentario del espía que sabía demasiado vayan a a verla nada más está en Cinépolis si los invitaría que la vayan a ver para personas que les gusta este tipo de intriga el cine de espionaje y sobre todo que les gusta estar ahí deduciendo nombres y diálogos y pistas que nos dé la película yo sí les pido una disculpa porque era una movie que yo quería recomendar en el sentido de que yo lo acepto de que mi defecto es que cuando una movie no la veo en el cine no tengo la misma experiencia envolvente de lo que es verla en mi casa entonces lo mejor eso pudo haber influido y obviamente se lo atribuyo a eso también de que no me exigió la película que le pusiera atención pero aparte digo la semana pasada cuál fue la que vi así acorazado y esa a pesar de que la vi también en DVD este si la disfrutaste más fue como la vi de una sentada pues no y parte dura menos y obviamente es más ligera pero me refiero a que digo no es que no pueda haber tampoco una movie en mi casa pero si este no más que esta no era la esta no como mínimo no la para entretener yo diría ok vayan a ver si les gustan los artijos si les gusta el cinema así como retos si les gustan retos cinematográficos véanla pero si les gusta si quieren si van a salir a entretenerse un rato o quieren ir al si salir al cine de esa noche va a ser para agarrar cura no vayan a ver ese movie si quieren ir solos acá con su libretita y apuntar nombres no si quieren ir en ese plan como intelectual vayan al cine así a verla pero dice dice no dan ganas de verla no pues digo yo si apoyo no cumplimos nuestra misión no somos buenos críticos es que esa película está muy difícil la verdad de vender pero bueno si se animan si se animan pues si este el reto ahí está nada más están Cinepolis Plaza Río para palos a todos en buenos horarios Cinepolis sabe que nada gente no va a ir porque nomás la pusieron en un cine de toda la ciudad o sea la cadena tiene varios cines en toda la ciudad nomás la pusieron en una sola sala a una sola función o sea si tiene varias funciones al día pero en una sola sala ¿de quién es la película? ¿quién la está distribuyendo? ay no sé porque capaz de que viene de paquete esa madre de que quieres Dark Knight también vas a tener que agarrar esta y poner un cine así aunque sea porque sale Gary Oldman y Tom Hardy la otra cura que onda con el título que onda con el título mexicano ya que salía casi le pone ¿dónde está el espía? o sea eso ya es un problema de los distribuidores aquí en México pues es como para atraer yo pienso yo pienso que son títulos que ponen como por ejemplo ¿sabes qué título? yo una vez lo comenté en mi reseña que hice en video hace unos meses estrenó Carnage de ¿cómo se llama? de Roman Polansky que esa también es una película que bueno no se me hizo todavía tan intensa como esta pero son de esas movies que yo siempre siento que se me hace difícil recomendar son de esas movies que me gustan a mí pero me cuesta trabajo recomendar entonces Carnage de Roman Polansky que fue su más reciente movie la estrenaron aquí pero aquí le pusieron ¿sabes quién viene a casa? o ¿sabes quién viene? y el póster parecía una comedia así con el título entre imagínate el título así con signos de interrogación ¿sabes quién viene? entras y no ves a Sidney Poitier y te aguitas pero esos aquí en España se han aventado unas ahí le pusieron un dios salvaje ¿a quién? ¿a quién? a esa de Carnage pues ya es que hay un rollo de John C. Rayleigh que discute sobre el dios el dios del Carnage el dios del Carnage órale eso está más un poquito más primero que le hubieran puesto salvaje aquí y luego cuando salían salvajes se iban a poner dioses es como es como Die Hard ¿no? que aquí es duro de matar y en jungla de cristales no me encanta ¿dónde? allá se llama la jungla de cristal ¿dónde? Die Hard en España ¿en España? la jungla de cristal 1 la jungla de cristal 2 ya sé pero ese nombre se va a hacer incurado yo quisiera si un día yo hiciera una película quisiera que se llamara la jungla de cristal pero va a ser como de adictos como Breaking Bad la jungla de porcelana adictos al cristal jóvenes eso fue la crítica estamos divagando ya están divagando eso fue la crítica de el espía que sabía demasiado de Thomas Alfredson y y la tuya la tuya y la tuya y la tuya Gracias.